Ocho de la noche con 33 minutos y el presidente del colectivo Castilla Moderna Sin Corrupción ha pedido a la Contraloría Regional y por supuesto también al Colegio de Ingenieros verificar los trabajos de limpieza y descolmatación que se vienen ejecutando en el río Piura. Señaló que los vecinos temen una inundación. El colectivo Castilla Moderna Sin Corrupción que sigue de cerca los trabajos de descolmatación y limpieza del caos del río Piura pidió a la Contraloría y al Colegio de Ingenieros fiscalizar dichos trabajos en beneficio de la población más vulnerable, tanto del distrito de Castilla y aquella ubicada en la faja marginal de la ciudad de Piura. Esta tribuna que estoy aprovechando que nos está dando la intervención Sol TV, yo le digo al Colegio de Ingenieros, ¿dónde está? ¿dónde están los ingenieros? Es un caso de todas las temporadas que se formula el fenómeno natural, que como dicen pues muchos, el río se lleva nuevamente la plata, que tanto significa para poder cumplir con un bienestar, un desarrollo de nuestro Perú. El secretario general Miguel Espinosa señaló que hasta el momento no se habría realizado trabajos de encauzamiento del río Piura y solo se viene retirando arena y maleza, lo cual sería insuficiente para mantener controlado el caudal del río Piura, que año tras año presenta el mismo problema pasado la temporada de lluvias. Es un desarenamiento que se está haciendo al cauce del río nada más, no se está haciendo un trabajo técnico como se debe ser, puede seguir improvisando, haciendo estos trabajos que técnicos, tanto nacionales como extranjeros, han dado las pautas, han dado toda la forma como debe mejorarse este llevar del río, y sin embargo seguimos en lo mismo, llega una nueva temporada y otra vez un mal gasto de dinero, donde prácticamente se ejecutan las cosas a medias. Finalmente el dirigente señaló que el gobierno central debe crear políticas anuales para mantener los ríos y quebradas totalmente limpias y evitar inundaciones a futuro, que afecten no solo a la ciudad, sino a la población del Bajo, Medio y Alto Piura, que hasta la fecha temen volver a inundarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!